¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Hoy oficialmente empieza el tour gastronómico o el hashtag MattGastroTour Voy a estar en el restaurante de la terraza árabe ahorita aproximadamente a las 12 y media ¡Ay! Comida árabe, como la de mi mamá ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Matthew Windey Bienvenidos a un video nuevo en mi canal de YouTube Esta vez voy a estar visitando los diferentes restaurantes de la ciudad de Barranquilla Me quise inventar este gastro tour, hashtag MattGastroTour Barranquilla, al igual que la costa caribe colombiana, tiene una gran influencia de comida libanesa y comida árabe Y hoy, en nuestro primer episodio del MattGastroTour, vamos a estar en la terraza árabe Donde vamos a estar comiendo delicias árabes, como lo son el arroz de almendra, hojitas de parra, marmaón posiblemente Quibbe, quibbe frito, quibbe crudo, entonces va a estar increíble Así que muy pendientes de todo lo que vamos a mostrar el día de hoy en la terraza árabe Acabamos de llegar aquí al restaurante Vamos a ver qué tienen para ofrecer aquí en el menú Vamos a ver qué tal Acabamos de llegar aquí a la terraza árabe Como pueden ver, aquí toda la decoración es espectacular Me siento en Líbano ¿Cómo estás? Bien, ¿qué más? Esta es Roxana, es la dueña de terraza árabe Quiero que me expliques un poquito sobre qué es lo que me recomiendas que pida aquí en tu restaurante Ok, bueno, listo Aquí la comida árabe es súper especial Es nuestro plato, es genuino y auténtico Es el mixto árabe especial Ok, ¿qué trae? Trae el arroz de almendra, las hojitas de parra, el repollito Y tú a mí me dices que el arroz de almendra de aquí es más rico que el de mi mamá Sí, posiblemente Vamos a probar para ver si el arroz de almendra de aquí es más rico que el de la señora Sonia Bueno, la receta viene de la abuela de mi esposo Que ella es inmigrante 100% de donde vivía nuestro señor Jesucristo Ok, ok Y bueno, las recetas las hemos tratado como de mantener lo mejor posible Lo más auténtico Ok, súper Cuéntame sobre el marmaón, me había dicho que viene El marmaón especial es un plato que nosotros, bueno, quisimos inventarnos aquí Porque el marmaón siempre viene con pollo, pero mucha gente a veces lo quiero probar con carne Ok Entonces le inventamos una salsa bien especial estilo bechamel subidita en ajo Con carne de lomito Subidita en ajo Con carne de lomito picado Espectacular Había escuchado de que aquí en Terraza Árabe había una limonada muy rica que se llama limonada de azar Esta es la limonada de azar Esta es la limonada de azar La que veníamos hablando Huele Exacto Huele un poquito como un yin ¿Será? No sé Como allí No Vamos a probarla Revuélvela un poquito O sea, quiero que sepas que es bastante refrescante O sea, tiene Tiene ese sabor Tiene ese sabor Tiene ese sabor Tiene ese sabor a María Farid Pero no me molesta en absoluto De hecho fuera algo que pidiera 100% Ok, bueno Súper positivo Aquí la pueden encontrar Ahora tengo una pregunta ¿Es algo que la gente en verdad pide o...? Sí, sí lo pide Sí lo pide Pero quien lo pide generalmente es la persona que sabe Que sabe Ok El árabe o la persona que ya lo ha probado antes en algún lugar O que su mamá prepara lo que te comenté sobre la torta Que viene con la miel de azar Pero... Pero... Bueno Y también llegan a probarla Indudablemente la vi en el menú y dije Yo soy un hombre de probar cosas raras Y la limonada de azar suena algo raro Entonces... Definitivamente la voy a pedir ¿Esta es...? Eso es... Bueno, la hierbabuena es un ingrediente muy... Muy... Usado por los árabes En muchas de sus comidas Es un jugo de piña con hierbabuena ¿Eso es un jugo de piña con hierbabuena? De piña con hierbabuena No es limonada No es limonada La limonada y hierbabuena también la presentamos Pero a mí particularmente Prozones rincón Terra Sarve Siempre recomiendo La piña y hierbabuena Y no he tenido el primer cliente que me diría que es hierbabuena Ok Vamos a ver Si yo soy el primer cliente que dice que no le gusta Es bueno, ¿cierto? ¿Es rico? Es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a probar aquí en Barranquilla Hay muchos restaurantes que tienen la limonada con hierbabuena Pero el jugo de piña con hierbabuena nunca lo había probado Pega muy bien Es una mezcla súper rica Es una mezcla súper rica Y a todo el mundo le encanta Lo prometo La verdad es que sí La verdad es que sí, está súper rica Tiene como que los dulces, los full dulces de la piña Y el tono de la menta ¿Cómo están? Pasa, pasa, pasa Estamos aquí en la cocina del restaurante La Terraza Árabe Vamos a ver cómo están preparando pues todo el tema de lo que acabamos de pedir ¿No? El arroz de almendra ¿Cómo están? Bien, bien, bien Allá tenemos Tenemos allá los pollos Y aquí pues la yuca y la papa Hay una salsa que es de ajo Que es como una mantequilla de ajo ¿Y eso está hecho a base de qué? Ajo, limón, aceite y vinagre Ajo, limón, aceite y vinagre Chévere ¿Y qué tenemos aquí? Uy, hojitas de parra Estas son las hojitas de parra, ¿no? Y repollitas Estas son las repollitas ¿Y qué hay por allá? Sí, arroz de almendra ¿Por qué está su sano? Y un respaldo de lic ¿Para qué te haces, por favor? Sí, un hilo de almendra ¿Qué está, pues? Ya, 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 ya Ya Perdón, perdón, perdón Bueno, que no te diga más, por favor Que nos traen el mar Mahome Que nos traen el plato de delicias árabes Para ver si el arroz de almendra es mejor que el de mi mamá Tú me lo prometiste Te lo juro Bueno, entonces vamos a probar el arroz de almendra Vamos a probar el arroz de almendra No, pero no creo que te metas en problemas Yo, por lo que veo Definitivamente este restaurante O sea, yo me siento Me siento en el Líbano Me siento en... Pero ¿por qué me miras con esa cara? Y ya está como que... Oye, no, pero es que además Bueno, aquí la receta es palestina Esta viene de otro lado Así que bueno Ok, bueno Entonces me siento en Palestina ¿En dónde te indica? Estamos aquí Ya tenemos aquí el plato Este es el mixto árabe Aquí tenemos Kibbe Kafta Tabule Estos son repollitas 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 Tenemos hojitas de parra Arroz de almendra Tajine Pan árabe Especialmente con la comida árabe Me encanta hacer como que Bocados combo Entonces los bocados combo Yo le echo como que un poquito De todo a la vaina Pan árabe Vamos a echarle tajine O hummus Le vamos a echar Un poquito de tabule Y le vamos a echarle Un poquito de arroz El arroz de almendra El de mi mamá Es un 10 Esto es un 10.2 Esta es mi comida favorita Es la árabe Sí Quiero probar ahora el maramón Esa es la salsa de chamel Que tiene bastante agua Sí Vamos primero probarlo un poquito Que normalmente el maramón Viene como con una salsa de pollo Con tomate Con tomate Exacto Algo como una salsa De una comida Bueno ¿Cierto? No Esto es ganador O sea esto es ganador Se le siente bastante el ajo Súper rico Y definitivamente es algo completamente diferente al maramón Que uno prueba en un restaurante árabe normal Que tiene una salsa pues napolitana Esto es algo único Súper rico La verdad es que esto está delicioso Y comer la comida árabe Es así El típico árabe Mezla jime El pan árabe Todo El pan árabe Cogen absolutamente todo Quieren comer el lante Quieren comer el tajine Quieren comer el tapule Quieren comer todo Y en otras partes en el mundo Es muy difícil conseguir comida árabe De hecho en Miami Hemos probado Mi roommate y yo Hemos intentado con Cientos de miles de lugares En Miami Para encontrar un lugar de comida árabe Como la de Barranquilla Y la verdad es que no se encuentra comida árabe No se encuentra comida La mejor comida árabe Se come en el próximo Aquí en la avenida Mi gente Eso fue todo por el día de hoy Aquí en Terraza Árabe En el Mad Gastro Tour Estoy aquí con Rochi Que es la dueña Que nos dio a probar El marmahón especial Que es hecho en casa Hecho aquí en la casa Hecho aquí en Terraza Árabe Hoy quiero invitar A todos los seguidores De Matt Matthew Matthew Mateo De Susano A venir a comer De Susano A venir a comer Y a probar las delicias Que hacemos aquí Ya saben El hashtag es Mad Gastro Tour Y este fue el primer episodio Estamos aquí en Terraza Árabe Aquí con Rochi Excelente Bye mi gente Nos vemos en el próximo episodio Chau Chau